Continuamos en esta mañana de Gente con Voz, tenemos un nuevo invitado, se trata de Mauricio Arbeláez, él es precandidato al Consejo. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias Sugey. Muy bien, gracias a Dios y muy buenos días para toda la teleaudiencia que a esta hora nos ve por este prestigioso canal. Así, tranquilo. Estamos en vivo en directo y eso pasa de todo, no me preocupe. Mauricio, bueno, cuéntanos quién es usted, qué hace y por qué esta postulación del Consejo Municipal. Sí, a ver Sugey, pues yo de profesión soy ingeniero industrial. Desde el año 2003, cuando me gradué como ingeniero industrial, tuve de pronto la oportunidad de desarrollar un trabajo social en las diferentes comunidades, que no fue de pronto indiferente, ya que pues en su momento, cuando inicié mis estudios de educación básica primaria y también durante el bachillerato, tuve la oportunidad de hacer parte de la familia o el Club Rotary International, un club que pues, como usted sabe, pues cobija a diferentes líderes a nivel de todo el mundo y tuve la oportunidad de hacer parte del Club Interac, con el cual tuve la oportunidad de estar a lo largo de unos siete años. Ahí tuve la oportunidad de desarrollar un trabajo comunitario con las comunidades más vulnerables del municipio de Tuluá. Pero también por temas que tienen que ver más con temas de tipo laboral, pues tuve que desplazarme hacia el departamento de Antioquia. Ya tuve la oportunidad de estar en el municipio de Sabaneta, municipio que pues hoy es categoría primera. Paradójicamente, pues es el municipio más pequeño de Colombia. Tiene 15 kilómetros cuadrados. Tiene una población inferior a los 100 mil habitantes. Allá tuve la oportunidad de estar a lo largo de más o menos unos nueve años. Ahí tuve la oportunidad de desempeñarme en cargos como la Dirección de Convivencia Ciudadana, que también tenía dentro de sus funciones acciones muy concretas en el tema de cultura ciudadana. Tuve también la oportunidad de ser el Secretario de Recursos Humanos del municipio. También tuve la oportunidad de hacer parte de los procesos para el mantenimiento del sistema de gestión de calidad del municipio. Es importante anotar que pues en su momento uno de los principales logros fue mantener la certificación del municipio, ya que fue el primer municipio de Colombia en certificarse en sistema de gestión de calidad, que es un logro importante, siendo el municipio más pequeño de Colombia, que hoy es de categoría primera. Luego de ese proceso, pues ya cuando llego al municipio de Tuluá, hacia el año de 2013 más o menos, pues recibí una serie de propuestas para tratar de aspirar al Consejo Municipal. En su momento, pues gracias al apoyo de muchos ciudadanos en el año 2015, pues tuve la oportunidad de ser electo para el municipio de Tuluá. Y hoy me encuentro desempeñando pues funciones como concejal en ejercicio en el municipio. Claro, Mauricio, esa idea de ser concejal y continuar en el Consejo, ¿de dónde surge? ¿Cuál ha sido la experiencia y qué le ha dejado todo este tiempo? Pues a ver, Sugey. La mayor motivación que tuve para aspirar al Consejo Municipal fue la necesidad de poder contribuir con un granito de arena para el desarrollo de nuestro municipio, para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Si bien es cierto, hoy dentro del Consejo Municipal, si usted lo mira desde el contexto de la norma, el Consejo tiene un sinnúmero de funciones, pero cuando yo me ponía a leer todas esas funciones, pues yo entendí que desde allí podíamos nosotros establecer un buen desarrollo administrativo con la administración municipal, independientemente del gobernante, con el fin de favorecer y generar una serie de acciones con una serie de proyectos de acuerdo que iban en beneficio de la comunidad. Nosotros, y en el caso particular, siempre he tenido la idea de que nosotros debemos velar por el interés general, que ese ha sido de pronto uno de los pilares fundamentales que cada uno de los 17 concejales a lo largo de este periodo hemos querido priorizar, porque en el trámite y debate de cada uno de los proyectos de acuerdo, nosotros hemos velado o tratado de velar por el interés general, teniendo en cuenta que nosotros tenemos unos límites de tipo constitucional y legal, porque nosotros no somos los ordenadores ni los ejecutores del presupuesto municipal. Si tenemos un alcance, y es por ejemplo cuando aprobamos un presupuesto, entonces cuando una vez se aprueba ese proyecto de acuerdo, pues ya el gobernante lo que hace simplemente es ejecutar ese presupuesto con base en los programas contemplados en el plan de desarrollo. Y pues la verdad, a lo largo de estos tres años y medio, pues yo me siento satisfecho porque aquí desde el Consejo Municipal se han hecho cosas importantes. Mire, Sugei, por ejemplo, nosotros generamos el proyecto de acuerdo que hoy a través de la estampilla Pro Adulto Mayor está permitiéndole a la Secretaría de Bienestar Social tener mejores ingresos para el sostenimiento de este valioso programa del adulto mayor, que permitió también la construcción del centro de adulto mayor en la urbanización San Francisco, que permitió habilitar cinco centros día-vida más en el municipio y pues que hoy está dándole mayor cobertura a la población del municipio. Nosotros también hemos tenido de pronto una incidencia directa, por ejemplo, para generar espacios para el deporte y la recreación, por ejemplo, el Parque del Skate. Siendo concretos, en el Parque del Skate, como Consejo Municipal, aprobamos la ampliación del uso-destinación de ese espacio para que se pudieran generar las condiciones y la administración municipal pudiera construir allí el Parque del Skate y que sirviera como un escenario para que los jóvenes pudieran hacer un uso y aprovechamiento del tiempo libre. ¿Esto qué les va a permitir a los jóvenes? Pues mantener alejados de la violencia, del consumo de sustancias alucinógenas y una gran cantidad de problemáticas que giran alrededor de los jóvenes hoy en día. Nosotros también de pronto hemos trabajado temas tan importantes de pronto que tienen que ver más con el desarrollo de la ciudad, por ejemplo, el terminal de transportes. Nosotros aprobamos la venta de las acciones de CETSA, que el municipio tenía de CETSA y pues con esos recursos hoy se está construyendo un terminal que esperamos que, finalizando esta administración, sea entregada para uso de todos los tulueños. Bueno, Mauricio, interesante todo lo que usted nos cuenta, que se ha gestionado desde el Consejo Municipal con su presencia también allí. Pero queremos conocer un poco más de usted. ¿Quién es, Mauricio, como persona, como tulueño? ¿Qué tan del pueblo ha sido? ¿Y qué tanto representa los intereses de ese pueblo que usted aspira que lo reelijan? Así es, Ugey. A ver, te cuento. Pues todos los amigos que he tenido a lo largo de mis 43 años de vida me han conocido como una persona muy solidaria, una persona muy comprometida, sobre todo una persona muy responsable y de pronto cuando asume un compromiso trata en la medida de las posibilidades de cumplir un compromiso. Ese tipo de compromisos de los que te hablo es que, como mi vida ha sido ligada más a la labor comunitaria, más al trabajo social, yo cuando he tenido la oportunidad de desempeñar cargos de mucha responsabilidad, he tratado de que los programas que están enfocados hacia las poblaciones más vulnerables, digámoslo así, genere el impacto deseado. Hoy, por ejemplo, Ugey, uno de los temas que más me preocupa es el tema de la salud. El tema de la salud es un tema que definitivamente por un tema normativo hoy no tenemos las herramientas necesarias para poder hacer una vigilancia y control y más que todo de tipo sancionatorio con las EPS y las IPS que hoy le prestan el servicio a los ciudadanos. Tenemos la plena confianza de que con el nuevo gobernante que administre el municipio en los próximos cuatro años podamos establecer herramientas más eficaces para que haya un control más estricto sobre las EPS y las IPS. Y pues la verdad, la mayor cantidad de solicitudes que recibo en el día a día tienen que ver con las EPS, porque hoy no le están prestando un servicio con calidad a los ciudadanos tulueños. Permítame, Mauricio, porque nuestros televidentes se comunican a través de nuestro WhatsApp y también a través de nuestras redes sociales, siguiéndonos en el CNCTULUA, Channel Plus. Vamos con el del Facebook. Nos pregunta Fabio Bonilla González. Sí. Con base en todas esas preocupaciones, ¿cuántos proyectos de acuerdo presentó? Porque no oigo, sino que solo ha aprobado lo presentado por la administración. Es la pregunta de Fabio. Muy bien. Bueno, para responderle a Fabio concretamente. Yo fui ponente del proyecto de acuerdo que hoy genera la posibilidad para que se construya en el municipio el Centro de Bienestar Animal en el municipio de Tuluá. que es un proyecto que ha tenido, a pesar de las dificultades que se han presentado, es un proyecto que esperamos que se pueda materializar en los próximos dos años. Es un proyecto del cual, pues le reitero, pues fui ponente de dicho proyecto. También fui el ponente del proyecto que hoy crea la Junta Defensor de Animales, una junta que ya viene trabajando de manera armónica con el municipio y con las diferentes instancias y ONGs para desarrollar políticas públicas frente a la protección y el bienestar de los animales. También fui ponente recientemente del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprobó, digamos así, un 80% del descuento en los intereses moratorios para los contribuyentes de industria predial, industria y comercio. Un proyecto que iba encaminado a favorecer, digámoslo así, el estado, digámoslo así, de morosidad que hoy por hoy tienen muchos ciudadanos y lógicamente muchos integrantes del sector comercial. Muy bien, y tenemos otra pregunta. Esta es a través de nuestra línea de WhatsApp. Dice, buenos días, habla Diego Fernando Aguirre. Quisiera preguntar al candidato Mauricio Arbeláez, en su plano proyecto de trabajo, ¿qué espacio tendrán las personas discapacitadas y los vendedores y mototaxistas? Sí, muchas gracias Diego Fernando por la pregunta. Diego, durante esta administración, pues nosotros a través del Consejo Municipal hemos generado una serie de acciones que han ido favoreciendo los intereses de esta población porque de pronto con un acuerdo municipal que aprobamos en el año 2017 generamos, por ejemplo, el ingreso de manera gratuita al Parque Sarmiento Lora de las personas en condición de discapacidad. También se ha generado una serie de acciones para que dentro de las intervenciones de obra pública que se están desarrollando en el municipio, específicamente en el tema de los andenes, sean unos andenes muy incluyentes y hoy usted observa que hoy las personas en condición de discapacidad tienen su propio espacio de estos andenes. Si ustedes miran, allí tienen una demarcación especial con la cual de pronto las personas en condición de discapacidad, de pronto las personas que tienen invidencia pueden caminar de una forma guiada y sin dificultad para que de pronto no vayan a estar afectados en su integridad física. Pero frente a lo que se viene a futuro, pues nosotros queremos generar un proceso de mayor articulación, de mayor participación ciudadana. Hoy la nueva ley de participación ciudadana le permite a la ciudadanía estar, digamoslo así, más pendiente y más de lleno dentro del proceso de construcción de un presupuesto municipal y pues hoy por hoy el Consejo Municipal en el ejercicio que ha venido haciendo luego de la aprobación de esa nueva ley de participación ciudadana, pues ha venido generando las condiciones necesarias para que la ciudadanía, las organizaciones y los representantes de este importante sector puedan canalizar las necesidades para que sean incluidas dentro del presupuesto municipal y lógicamente pues aquí a través de la Secretaría de Bienestar Social se han generado una serie de acciones que van encaminadas al favorecimiento de las condiciones de la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad. Entendiendo nosotros también que todavía debemos aunar mayores esfuerzos para tratar de fortalecer los programas que están encaminados hacia esta población. Mauricio, muy bien. Gracias a nuestros televidentes por comunicarse al 3017-620141 que es nuestra línea de WhatsApp. De eso se trata este espacio, por eso gente con vos, para que la gente también pueda preguntar. Mauricio, nos va terminando el tiempo, le quiero hacer dos preguntas muy puntuales y muy concretos le pido el favor que hagamos las respuestas. Es el tema del control político ¿Qué tanto control político se ha ejercido por parte suya? Digamos del Consejo, usted, ¿qué tanto control político ha ejercido? A ver, Sugei, lo que pasa es que yo frente a lo que es el control político definitivamente allí tiene que generarse como una reforma más desde el punto de vista legal porque es que cuando se ejerce el control político básicamente nosotros no tenemos mayores herramientas para poder cambiar, por ejemplo, si cuando un funcionario de despacho nos está socializando un informe de gestión, nos está mostrando unos resultados, pues nosotros lo único que podemos hacer es generar unas recomendaciones. Ya si en un caso específico se llega a detectar alguna anomalía y inconsistencia, pues nosotros tenemos el deber legal de reportar a las instancias de control. Pero dentro del control político que se ha hecho, básicamente, como te digo, se han generado una serie de recomendaciones porque yo soy muy crítico, por ejemplo, de las estrategias que por muchos años se han venido implementando para el desarrollo de los diferentes programas porque es que cuando se desarrolla una estrategia inadecuada el impacto de los programas no va a ser el mismo. Yo viví esa experiencia y como director de convivencia ciudadana que tenía a cargo las organizaciones sociales del municipio y las juntas de acción comunal en su momento cuando me tocó el proceso de elección, como para darte un ejemplo, las organizaciones me decían que estaban cansadas de los procesos de formación porque eran muy ladrilludos. Lo que me tocó de pronto desarrollar fue un proceso donde me tocó cambiar la metodología o la estrategia para poderles explicar cómo se desarrollaba todo ese proceso de elección de juntas de acción comunal y simplemente lo que desarrollé fue una especie de simulacro y a través de esa estrategia pues todos vieron y vieron cómo se escenificaba el desarrollo de la elección de los presidentes de juntas de acción comunal y pues lógicamente a través de esa estrategia se hizo más comprensible ese proceso. Entonces yo he sido como muy crítico de esa circunstancia porque cuando un secretario de despacho presenta un informe, lo presenta en términos, digámoslo así, cuantitativos, no de pronto va más allá, nada, no muestra de pronto el impacto que finalmente ha generado esos programas y pues lógicamente al no analizar el impacto de los programas no le permite a los funcionarios de turno evaluar realmente si el impacto o la estrategia que se desarrolló pues fue la ideal para lógicamente mirar y replantear. Yo pienso que hacia el futuro lo que tenemos que hacer pensando en el enfoque social que se le puede dar hacia el futuro a todos los programas es evaluar muy bien las estrategias que se han implementado porque lo que observo es que tradicionalmente durante muchas administraciones la estrategia es la misma, entonces el impacto y el resultado va a ser igual. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar. Así es, hay que cambiar ese tema de los balances maquillados. Así es, muy bien. Bueno Mauricio, no acabó el tiempo, pero por favor en 30 segundos respóndame, ¿usted es de los que aspira a perpetuarse allá en el consejo o cuántos periodos más quiere quedar? Sugei, te soy sincero, yo en el ejercicio de los cargos públicos en los que he tenido la oportunidad de desempeñarme, esa no es mi función, de hecho yo pensando hacia el futuro yo quisiera promover una mayor participación de la población de los niños, niñas y jóvenes para garantizar el relevo generacional. Yo pienso que el relevo generacional es importante dentro de las instancias del poder público y pues la verdad, si Dios y la Virgen y los ciudadanos me permiten hacia el futuro continuar en este cargo, pues lógicamente aspiraría por un periodo más. Mauricio, muchas gracias. Mauricio Veláz, aspirante al consejo, deseamos muchos éxitos. Muchas gracias, Sugei. Y así vamos a tenerlo nuevamente más adelante. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, como ha dicho el verdad, nos despedimos por hoy, gracias a nuestros alineados que se comunicaron, estaremos el próximo lunes, Dios mediante, las 7 y 30 de la mañana, aquí en CNS Telebro Producciones, y ustedes al mediodía no se les olvide, cnse noticias, yo soy Sugei Patiño, les digo un feliz día, Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!